hola un saludo desde colombia para todos pero muy especialmente para mis queridas hermanas dominiques del monasterio de san blas en lerma bendito sea dios que a pesar de la distancia a través de estos medios tecnológicos podemos saludarnos y podemos sentirnos cercanos siempre cuento con la amistad y con la oración de ustedes hermanas mucho más en estos tiempos difíciles de transición desafiantes y también ustedes saben que cuentan con mi amistad con mi cariño de hermano y con mi oración iniciamos el día de hoy nuestro retiro espiritual alabamos a dios que nos llama a su servicio y que además nos da estas oportunidades para volvernos hacia su palabra volvernos hacia su iglesia volvernos hacia su luz las constituciones de nosotros los dominicos hablan de los retiros espirituales como un tiempo para contrastar la palabra de dios con nuestro propio corazón con nuestra propia vida es encontrar en la palabra de dios una especie de espejo y vernos ahí y reconocer por consiguiente en cuántas cosas necesitamos avanzar pero también y esto no es menos importante cuántas obras ha hecho el señor nosotros cada uno de nosotros lo mismo que la santísima virgen puede decir proclama mi alma la grandeza del señor porque ha mirado mi humillación pongamos todo este retiro espiritual y en particular esta primera charla pongámosla en las manos del señor suplicando el don de su espíritu santo en particular le pido esa gracia del espíritu que tanto necesito para que mis palabras sean gratas ante sus oídos y sean útiles para ustedes pidamos también el don del espíritu para ustedes que puedan acoger que puedan escuchar buscando en cada cosa que digamos el querer de dios la sabiduría de dios porque él es el único y a él nos hemos entregado pedimos pues el don del espíritu santo voy a tomar una sencilla melodía un sencillo canto para pedir esa gracia del espíritu ven espíritu santo ven haz tu oración en mí ven espíritu santo ven ven Espíritu Santo, ven, haz tu oración en mí. Ven, Espíritu Santo, yo no sé orar, yo confío en ti. Yo no sé orar, yo confío en ti. Una última vez. Ven, Espíritu Santo, ven, haz tu oración en mí. Ven, Espíritu Santo, yo no sé orar, yo confío en ti. Yo no sé orar, yo confío en ti. Volvemos ahora nuestros ojos a la Santa Virgen María, verdadero modelo en la escucha y la obediencia a la palabra de Dios. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos hablado, mis hermanas, de la palabra de Dios. Y debemos recordar que Dios nos habla, Dios muestra su palabra, en primerísimo lugar a través de la Sagrada Escritura, que está siempre como alma de la teología, y como raíz y fundamento de toda nuestra vida cristiana. Pero Dios nos habla también de muchas otras formas. Hoy, y en este retiro, vamos a escuchar, vamos a buscar y acoger esa palabra de Dios, como la manifiesta Él, en la grandeza y en la belleza de sus santos. ¿Por qué nos acercamos a los santos? Como ya se nota en María Santísima, santa entre los santos, aquellos que llamamos así, aquellos que llamamos santos, son hombres y mujeres que acogieron el mensaje de Dios, que hicieron de su corazón morada del Espíritu, de tal forma que sus vidas, de muy diversas formas, pero siempre con gran elocuencia del Espíritu, se convirtieron en páginas del Evangelio. Todos ellos, y repito, sobre todo se nota en María Santísima, todos ellos son como eso, como páginas del Evangelio que van volando a lo largo de los siglos y precisamente porque llegan tan cerca a nosotros, porque tocan de una manera tan cercana nuestra vida, por eso tienen una gran importancia. Si lo miramos bien, hay tres motivos principales por los que nos acercamos a las vidas de los santos. Primero, porque encontramos en ellos ejemplo. Segundo, porque encontramos en sus palabras y en sus escritos enseñanza. Y tercero, porque descubriéndolos a unos más que a otros, cercanos a nuestra propia situación, vemos en ellos inspiración. Ejemplo, enseñanza, inspiración. El ejemplo se nota particularmente en el caso de aquellos que han sufrido, sobre todo cuando han sufrido hasta el extremo, por ser fieles al Señor. Es el caso, en primerísimo lugar, de los mártires. Los que han sacrificado su familia, su patria, su libertad, su salud y en el colmo del amor, hasta su propia vida, se convierten en un ejemplo que nos impacta, un ejemplo que nos conmueve. Después de ellos, los que se han desgastado en las obras de misericordia son un testimonio también impresionante, un ejemplo muy disiente que llega a nuestra vida y que muchas veces cuestiona nuestra comodidad o nuestro egoísmo. Así que, los santos son ejemplo. Los santos son también enseñanza. Donde más se nota esto, es en los que la iglesia ha reconocido como doctores. Los padres de la iglesia y los doctores de la iglesia son como manantiales de agua firme y segura, agua limpia, que no solamente refresca, sino que además nos permite crecer en la gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Los numerosos doctores y también doctoras de la iglesia son en ese sentido una referencia permanente que nos permite levantarnos por encima de las modas inmediatas actuales, por encima de las corrientes más populares para encontrar en el Señor, para encontrar en estas obras del Señor una luz que nos hace falta. Muchos, la gran mayoría de estos doctores de la iglesia, están separados de nosotros por varios siglos. Pero esto, lejos de ser un obstáculo, llega a convertirse en una verdadera bendición. Porque, precisamente, en la medida en que sus palabras son, siguen siendo relevantes, también en nuestra época, nos muestran que su doctrina venía de mucho más alto que la simple inteligencia humana. Los dones del Espíritu Santo, especialmente, el don de sabiduría, el don de entendimiento, el don de ciencia y el don de consejo, brillan por todas partes en esta hermosa colección de obras del Espíritu, que son los doctores de la iglesia. Después de ellos, los grandes predicadores y misioneros también nos dejan abundantes, nutritivas enseñanzas. Así que, buscamos a los santos por su ejemplo que brilla ante todo en los mártires, buscamos a los santos por su enseñanza que brilla ante todo en los doctores, y los buscamos también por la inspiración que nos proveen por algún motivo que los hace cercanos a nosotros. Si pienso, por ejemplo, en mi país, Colombia, nosotros celebramos y recordamos con mucho amor a una mujer canonizada, Santa Laura Montoya, en sus escritos, pero especialmente en la valentía de su obra misionera, es una profunda inspiración para nosotros. La casa y el lugar donde ella vivió no es inmediatamente cercana a donde yo estoy, en Bogotá, pero es aquí en mi país. Poder acercarse a esa casa, a ese lugar, poder aproximarse a esos sitios, encontrar esos escritos, pues tiene un efecto particular en mí y en otros colombianos porque estamos hablando de una persona que alcanzó una hermosa cumbre de santidad no lejos de nosotros. Es lo que llamamos inspiración. En ese sentido, de acuerdo con la manera de ser de cada uno de nosotros, se pueden encontrar puentes que nos conectan con distintas personas. Por ejemplo, ha tenido un saludable impacto en muchas personas, muchos de los que a veces se llaman o llaman millennials y muchos adolescentes y jóvenes han encontrado inspiración en la declaración de santidad de Carlo Acutis, un adolescente. De Carlo Acutis es esa famosa frase, o bueno, creo que ya es famosa, se puede hablar de que es famosa. Dios nos hizo a todos originales, pero hay quienes se vuelven fotocopias. Fíjate, este es un hombre de Dios que murió muy joven, un hombre de Dios que habla de la santidad utilizando un ejemplo pues que es del siglo XX y siglo XXI, por supuesto. Fotocopia. Él utiliza la palabra fotocopia para hablar de santidad. su modo de hablar de su vida de oración toca muy de cerca a la gente de nuestro tiempo, especialmente, repito, a los jóvenes. Eso es lo que llamamos inspiración. Cuantos más puentes tiene uno con aquella persona a la que la iglesia ha reconocido como santa, pues más fuerza tiene esa inspiración en nosotros. Bueno, esta pequeña introducción sobre los santos tiene que ver con el santo que nos va a acompañar durante estos días. Vamos a hablar de San Juan de Ávila y vamos a encontrar en él un poco de estas tres cosas, particularmente para quienes escuchan este mensaje en España como mis queridas hermanas de Lerma. A ver, estamos hablando de un gran ejemplo, estamos hablando de una gran enseñanza y estamos hablando de una gran inspiración. Gran ejemplo lo vamos a ver en su vida. Un hombre que tiene una luz de conversión preciosa en su juventud, que se apasiona por el servicio al evangelio y que luego se convierte en un faro de santidad. Se le ha llamado precisamente así, maestro de santos. Entonces, es un gran ejemplo. nos deja preciosas enseñanzas. Esto fue declarado oficialmente por la iglesia en el año dos mil doce cuando su santidad, el hoy papa emérito, papa benedicto, declaró precisamente que Juan de Ávila era doctor de la iglesia. De hecho, pues vamos a acercarnos también a sus escritos y desde la distancia de casi quinientos años vamos a encontrar que sus palabras tienen sorprendente actualidad. Posiblemente, como en otros casos, es necesario hacer alguna interpretación, por lo menos el preguntarnos qué es lo que quería decir o en qué contexto lo decía. Es decir, lo que siempre se necesita cuando nos acercamos a las obras de otros siglos. pero es un gran maestro, es un gran doctor y yo debo decir que yo mismo lo estoy descubriendo. Estoy en cierto sentido empezando a conocer la profundidad y al mismo tiempo la capacidad de penetración de Juan de Ávila. La clave, la palabra clave para acercarnos a los escritos de Juan de Ávila creo que es la palabra que gobernó la vida de él, es decir, la santidad. Un hombre que buscó su santidad, esta es una buena definición de Juan de Ávila, un hombre que buscó su santidad procurando la santidad de otros. Como me gusta decir, escribe esa frase que te conviene. Repito, un hombre que buscó su santidad, su santificación procurando la santidad de otros. Ese es San Juan de Ávila y ese es el testimonio de enseñanza que nos deja. En cuanto a inspiración, para mí lo siento muy cercano, pues, porque comparto con él, aunque indigno, comparto con él el don del sacerdocio, pero además porque él fue finalmente un predicador y un gran maestro y lo que principalmente me ha encomendado realizar a mí, mi comunidad religiosa, es la enseñanza. Entonces, yo siento esa conexión con Juan de Ávila, pero estoy seguro que otros, otros, particularmente, aquellos de la nación española que ha ofrecido a la iglesia tantos santos, seguramente van a encontrar otros motivos de inspiración. Así que estamos entrando, estamos asomándonos a este hermoso mar de los testimonios que nos ofrece San Juan de Ávila. ¿Cómo vamos a proceder? En el resto de esta primera charla vamos a hablar sobre el contexto. Creo que siempre se necesita un poco de contexto para una persona que está, repito, unos 500 años atrás de nosotros, pero es que además vamos a ver que ese contexto tiene sorprendentes contactos con nuestro propio tiempo. Así que asomémonos a la vida y obra, pero antes al contexto histórico de San Juan de Ávila. Lo llamamos aquí un manantial de luz. San Juan de Ávila, un manantial de luz. Vivió entre 1500 y 1569. hay una pequeña discusión sobre la fecha de su nacimiento. Algunas biografías sitúan su nacimiento en 1499 y otras en 1500. Parece, por las celebraciones que se hicieron precisamente en España, que fecha más firme para el nacimiento es la de 1500. Su vida no fue muy corta ni excesivamente larga y se encuentra completamente en el siglo 16. Ubiquemos el contexto histórico porque de alguna manera cada una de estas charlas lo que quiere es responder a una pregunta. ¿Cuáles fueron los caminos de santidad que descubrió y que enseñó este doctor de la iglesia, este maestro de almas, este excelso director espiritual, San Juan de Ávila? Efectivamente, el mundo estaba cambiando, el mundo siempre está cambiando, el mundo estaba cambiando y cambiando de manera drástica, de manera dramática, podríamos decir, en aquellos años que fueron propios de la vida de Juan de Ávila. Se puede resumir ese cambio que se da entre el final, la segunda mitad del siglo XV y el comienzo del siglo XVI, se puede definir como el paso de la Edad Media al Renacimiento. Este paso implica una transformación cultural, implica una transformación política, pero implica también una transformación religiosa y espiritual. Desde el punto de vista cultural, cosas que están sucediendo y que las vamos a describir con algún detalle en los minutos que siguen, cosas que están sucediendo a comienzos del siglo XVI son, por ejemplo, estas. Mientras que en la Edad Media el punto de referencia está ante todo en la Sagrada Escritura en la Iglesia como institución y en el cielo, mientras que esas son las fuentes de referencia, el Renacimiento le da a la Edad Media el nombre de Edad Media porque está entre los hombres del Renacimiento y la Edad Antigua, Con lo cual estamos diciendo que la gente del Renacimiento busca su inspiración no en la Edad Media ni en las fuentes que sirvieron a la Edad Media sino en la Antigüedad Clásica. Por eso ellos se llaman renacentistas, por ello hablan de un renacer, renacer de qué o qué es lo que renace. Según ellos lo que renace es la cultura del mundo antiguo, la cultura clásica griega y latina y por eso va a haber un renovado interés por las lenguas clásicas, un renovado interés por las artes clásicas, por ejemplo la escultura o la arquitectura y va a haber también un deseo de asemejarse a las formas de organización social propias del mundo clásico. Así por ejemplo la palabra república que es una palabra que no encontramos de mayor uso en la edad media cada vez tendrá una importancia mayor para los renacentistas. Para ellos la organización social propia de la república responde mejor a sus propias aspiraciones, responde mejor a lo que ellos quisieran. Entonces hay esta transformación. Describámosla un poco más en aspectos económicos y de comercio. En la edad media toda la vida económica está centrada básicamente en la satisfacción de las necesidades inmediatas a partir de la tierra, es decir, agricultura, ganadería, esto implica también el pastoreo, las necesidades básicas, el campo es la gran riqueza. A medida que el comercio va tomando más fuerza, un proceso que se inicia en el siglo XII o siglo XIII, la tierra, la sola tierra por sí misma, ya no es garantía de poder o de influencia. El dinero como tal adquiere mayor protagonismo. Además, el centro de atención y diríamos la vanguardia de la sociedad se traslada del campo hacia la ciudad. Las ciudades, las llamadas burgos, van a ser el centro de decisiones, la punta de lanza de los cambios cada vez más acelerados que se darán precisamente en el renacimiento. Por eso mismo, mientras que la edad media está marcada por ciclos perfectamente predecibles como los ciclos de la naturaleza con sus estaciones, en el renacimiento y en lo que vendrá después, en la edad moderna y postmoderna y todo lo que venga después, la lógica, la mentalidad no es estática ni rutinaria ni repetitiva, sino que la nueva aspiración es el cambio, es el progreso, es el avance. Ya desde esta época, como lo vamos a ver en un momento, la cualidad quizás más valorada del ser humano no va a ser la voluntad que se rinde ante Dios, ni la inteligencia que llega a conocerle, sino el ejercicio de la propia libertad. La libertad es muy importante, tan importante que en la práctica lo que se va a dar es lo que se ha llamado un giro antropológico, pero vamos poco a poco. Recordemos que a mediados del siglo XV cae Constantinopla, con lo cual usualmente se declara el fin de la Edad Media, pero además en 1454 Juan Gutenberg publica la primera Biblia impresa. La invención, llamamos aquí invención moderna de la imprenta, porque sabemos que se utilizaba algo parecido a la imprenta en la antigua China, pero la invención moderna de la imprenta en el contexto europeo va a traer precisamente esos cambios acelerados y esa avidez de nueva información y de nuevo conocimiento que ya no va a desaparecer hasta nuestros días. La velocidad de difusión de las ideas hace que un número mayor de personas puedan ser afectadas por una sola. Este hecho lo conocieron muy bien los hombres del siglo dieciséis que empiezan precisamente a publicar sus ideas. De hecho, uno de los factores propios de esta época es la publicación de las tesis de Lutero. Mira el verbo que utilizamos publicación. Sigamos recogiendo, sigamos espigando elementos que rodearon la vida de San Juan de Ávila y que nos muestran el tamaño de desafío que tenía que abordar nuestro querido santo. El giro antropológico es una expresión que han utilizado muchos y que se refiere a ese cambio en las fuentes de inspiración. Antes decíamos que la Edad Media estaba muy atenta a la Biblia predicada por la iglesia como camino para el cielo. El giro antropológico hace que las fuentes de inspiración sean distintas. Entonces más que la autoridad únicamente de la Biblia la Biblia sigue teniendo una gran importancia se nota en el hecho de que Gutenberg haya querido publicar entre sus primeros esfuerzos una Biblia. No es que desaparezca la importancia de la Biblia pero una frase de Lutero nos hace pensar dice Lutero mi Biblia y mi conciencia la capacidad de pensar la capacidad de cuestionar la capacidad de tomar distancia hacen que surja algo que por supuesto de algún modo ya existía pero casi como una anomalía social en la Edad Media estoy hablando del nacimiento del individuo aquella persona que presta atención primordialmente fundamentalmente a su propia conciencia a su propio deseo para que esté gobernado por su propia libertad hay un personaje de esta época el escritor el pensador pico de la mirándola pico de la mirándola tuvo una vida bastante breve vivió solo 31 años entre 1463 y 1494 con 23 años de edad pico de la mirándola publica una obra fíjate el verbo que utilizamos publica una obra que tendrá enorme repercusión esa obra que él escribió en latín se tradujo pronto a las lenguas de Europa su título en latín es oratio de hominis dignitate discurso sobre la dignidad del hombre y que nos ofrece pico de la mirándola en su discurso pues hay un pasaje que tengo que leerlo es de este escrito y que muestra el cambio radical de sensibilidad según el cual las fuentes de inspiración de las que hemos hablado las propias de la edad media pasan a un segundo plano quedan por decirlo así fuera de juego mientras se consolida un nuevo modo de ver al hombre este texto lo que voy a leer ahora es de este autor que repito era muy joven 23 años cuando escribió lo que ahora vamos a escuchar cuando dios terminó la creación del mundo empieza a contemplar la posibilidad de crear al hombre cuya función será meditar admirar y amar la grandeza de la creación de dios hasta ahí decimos todo muy piadoso pero mira lo que sigue pero dios no encontraba un modelo para hacerlo por lo tanto se dirige al primer ejemplar de su criatura es decir a adán y le dice entonces las palabras que vienen son las palabras que dios le dice a adán según esta versión literaria de pico de la mirándola no te he dado una forma ni una función específica a ti adán por tal motivo tendrás la forma y función que desees la naturaleza de las demás criaturas la he dado de acuerdo a mi deseo pero tú no tendrás límites tú definirás tus propias limitaciones de acuerdo con tu libre albedrío te colocaré en el centro del universo de manera que te sea más fácil dominar tus alrededores no te he hecho mortal ni inmortal ni de la tierra ni del cielo de tal manera que podrás transformarte a ti mismo en lo que desees podrás descender a la forma más baja de existencia como si fueras una bestia o podrás en cambio renacer más allá del juicio de tu propia alma entre los más altos espíritus aquellos que son divinos este texto muy famoso del discurso sobre la dignidad del hombre de pico de la mirándola muestra exactamente lo que queremos decir con el giro antropológico es interesante hacer el ejercicio al escuchar un texto como este de pico de la mirándola es interesante hacer el ejercicio de preguntarnos qué de esas palabras ha marcado nuestra cultura fueron palabras pronunciadas hace 450 años o cosa parecida 430 perdón 530 años y es interesante también preguntarse cómo se respondería a esa especie de inquietud que tiene este autor fíjate cómo empieza Dios no encontraba un modelo para hacerlo no encontraba un modelo para hacer al hombre nosotros como personas de fe estaríamos de acuerdo con ello que Dios no tenía un modelo para hacer al hombre pues de hecho la sagrada escritura dice que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y y el concilio vaticano segundo dirá en una frase que le que le encantaba a San Juan Pablo segundo Cristo le revela el hombre al mismo hombre es decir que el modelo por el que estamos hechos nosotros es Cristo y somos más humanos en la medida en que nos acercamos más a Cristo es decir Cristo no solamente es el Dios humanado es el Dios que humaniza es el Dios que humaniza que nos hace humanos y apartándonos de Cristo nos deshumanizamos pero esas serían nuestras respuestas para pico de la mirándola todo queda en una apertura que tiene una especie de aroma de libertad pero ya sabemos lo que hay detrás de esa libertad en el fondo lo que hay es una especie de una especie de rebeldía frente al creador rebeldía que no estallará inmediatamente pero que se irá expresando en distintos movimientos culturales así por ejemplo Lutero ya no admite autoridad alguna de la iglesia mi biblia y mi conciencia como antes mencioné uno de los ensayistas que más impacto tuvo con sus escritos especialmente en la segunda mitad de este siglo dieciséis fue michel de montaigne y para michel de montaigne lo que había que escribir era lo que a él le pareciera él no tiene ninguna referencia exterior a él no le interesa ninguna referencia distinta de él mismo ninguna escribiré lo que estoy viviendo escribiré lo que a mí me parece escribiré lo que a mí me guste es decir es el hombre centrado sobre sí mismo no es el hombre centrado en dios ha surgido el individuo en el siglo dieciséis y el individuo cada vez se siente más fuerte y el individuo cada vez se siente más autónomo esa autonomía no sacará sus últimas consecuencias en el siglo dieciséis pero si seguimos el curso de los siglos nos damos cuenta que después esa autonomía adquirirá un rostro particular en el siglo dieciocho con el movimiento de la ilustración y en el siglo dieciocho lo que vamos a encontrar es el endiosamiento de la razón de la razón humana el siglo diecinueve se inaugura con las palabras de Kant el filósofo que dice ya llegamos a la mayoría de edad ya no necesitamos tutores cada uno puede pensar por su cuenta el mismo siglo diecinueve sacará la conclusión prácticamente inevitable luego no requerimos de ningún dios a finales del mismo siglo federico nietzsche declarará dios ha muerto nosotros lo hemos matado en el siglo veintiuno será famosa la frase en el siglo veinte será famosa la frase dios no viene al caso dios simplemente no importa si tú quieres pensar en dios o quieres pensar en el pato donal es problema tuyo pero dios no importa entonces hay todo un movimiento que arranca en este siglo dieciséis es interesante darse cuenta que ese es precisamente el desafío que encontrará Juan de Ávila un mundo cada vez más marcado por su propia autonomía cada vez más marcado por la propia convicción la convicción de que no necesita una luz diferente si esto fuera poco ahora mira que otras cosas estaban sucediendo en 1492 el descubrimiento y la posterior conquista o así llamada conquista de América con lo que esto implica en la consolidación del imperio español y con lo que esto implica en cuanto a las grandes preguntas filosóficas y teológicas que no van a ser un pasatiempo de intelectuales sino que van a ser cuestiones de intensa actualidad me estoy refiriendo por supuesto a las preguntas sobre la humanidad de los naturales de los autóctonos de los indígenas de estas tierras desde donde yo estoy hablando en este momento es decir surge por decirlo de otra manera surge la necesidad de establecer unas reglas de juego que después se han venido a llamar derecho internacional y por supuesto el derecho internacional que está en la base de la declaración de los derechos humanos el derecho internacional finalmente a lo que atiende es a la condición de seres humanos que tenemos todos ahí no hay una argumentación bíblica ni eclesiástica ni propiamente religiosa es un cambio muy fuerte a la vez las riquezas tomadas de estas tierras americanas y la ampliación de las redes de comercio plantean nuevos desafíos a las naciones europeas desafíos que están conectados conectados con sus propias codicias por ejemplo los largos conflictos entre Inglaterra y España en toda esa zona del océano atlántico y particularmente del mar caribe ya hemos aludido varias veces a otro fenómeno la reforma protestante Lutero publica sus 95 tesis en 1517 como Juan de Ávila nace en 1500 pues ya vemos en plena juventud esto estaba sucediendo como a veces se dice hoy en la era del internet esto estaba sucediendo en tiempo real en tiempo real para Juan de Ávila la reforma protestante no era solamente un tema religioso como muchos lo han analizado y así es en efecto era también un tema político ya muchos lo han dicho no estoy diciendo aquí ninguna novedad sin la presencia de los príncipes alemanes sin el apoyo de los príncipes alemanes la revuelta o la revolución o la rebeldía de Lutero hubiera quedado quizás como una anécdota más entre muchas anécdotas que tiene la historia de Occidente y la historia de la iglesia pero es que las cosas fueron mucho más dramáticas efectivamente el deseo de independencia no era solamente independencia de pensamiento o independencia de culto o independencia eclesiástica era realmente independencia económica y política y no cabe duda de que esta conjunción de factores se suma a lo que habíamos dicho antes si es verdad que cada persona va tomando cada vez más su propia vida en sus propias manos pues ahora tenemos un elemento adicional y es que toda una región una amplia región de Europa particularmente en Suiza en Alemania y muy pronto en Inglaterra las naciones también dicen nosotras queremos ser nosotras mismas nosotros somos primero alemanes antes que católicos o antes que cristianos nosotros somos primero ingleses antes que cristianos o católicos lo que destaco es que el fenómeno que se presentaba en los individuos se repetía en otra escala y con otra intensidad en las naciones de aquel tiempo mientras tanto hay un fenómeno que se venía cocinando desde hace tiempo y es el liderazgo civil de comerciantes y de políticos no cabe duda que en la edad media los grandes líderes eran los clérigos y los nobles pero hay una nueva clase social que toma fuerza y que de alguna manera impacta con un poder transformante inusitado a la sociedad de aquel tiempo es el poder de los comerciantes tal vez el ejemplo más elocuente que tenemos es el de la familia Medici que gobernó de un modo casi absoluto a Florencia la república de Florencia entre 1434 y 1537 fue más de un siglo y esta familia no nace como una familia noble es ante todo una familia de exitosos trabajadores exitosos comerciantes que van consolidando un poder que no le pide permiso a la iglesia un poder que no pelea directamente con la fe pero que no la necesita ese es el poder civil que vemos surgir en Florencia y también en muchos otros sitios como un último elemento para comentar aquí está el espectacular desarrollo de las artes y aquí citamos solamente a un a uno de los grandes entre 1475 y 1564 una larga vida ciertamente tenemos a Miguel Ángel Buonarotti y quiero destacar algo importante y es que se da una especie de refuerzo mutuo entre las artes propias del renacimiento y las ideas propias del renacimiento estas ideas que estamos viendo surgir estas ideas de autonomía de giro antropológico de estar el individuo del yo pienso en mí mismo estas ideas estas ideas se refuerzan con las expresiones artísticas de hecho muchos de los grandes muchos de los grandes de este tiempo del renacimiento aunque tomen temas bíblicos en el fondo están hablando un nuevo lenguaje pensemos por ejemplo en este en este magnífico artista pensemos en en Miguel Ángel dos de sus esculturas más famosas entre tantas son el David y el Moisés y si nosotros miramos por ejemplo el David el David de Miguel Ángel es una figura masculina absolutamente perfecta desde el punto de vista anatómico y además completamente desnuda ¿por qué está desnudo el David? ¿por qué? diga o sea hagamos esta pregunta no no desde una postura llamemos la mojigata no 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 es que nos escandalice la desnudez del cuerpo humano simplemente preguntémonos ¿por qué está desnudo? y cuando nos hacemos esa pregunta la única respuesta que encontramos es que lo bíblico está al servicio de lo antropológico es decir lo bíblico en ese caso la figura de David está al servicio ¿al servicio de qué? está al servicio de manifestar la grandeza que tiene el ser humano lo mismo vamos a encontrar en muchísimas obras de hecho en la mayor parte de las obras del renacimiento y una prueba de esto es que las fuentes de inspiración de muchos de estos artistas por igual toman temas de la biblia o temas de los antiguos mitos de griegos o romanos entonces por ejemplo hay una famosa pintura que se llama el nacimiento de Venus el nacimiento de Venus no tiene nada que ver con la fe cristiana no tiene nada que ver con la predicación del evangelio pero el nacimiento de Venus es una ocasión magnífica para mostrar un cuerpo humano absolutamente hermoso en ese caso el cuerpo de una mujer entonces por eso digo que se da una especie de refuerzo mutuo entre las ideas y las artes y las expresiones artísticas en el renacimiento es una época de una transición tan profunda que creo que cuanto más la piensa uno más descubre toda la fuerza que tiene y esa fue la época en la que vivió nuestro santo esa es la época de San Juan de Ávila ¿qué esperamos entonces nosotros ¿qué esperamos en este recorrido pues esperamos encontrarnos con un testigo del evangelio en un mundo que estaba en transición y en transición cada vez más acelerada este es el tiempo donde también la iglesia trata de dar una respuesta y por supuesto que la respuesta no es solamente Juan de Ávila respuesta ¿qué respuesta se puede dar? ¿qué respuesta se puede dar? pues mira San Ignacio de Loyola quiere dar una respuesta y de alguna manera la compañía de Jesús es una respuesta a ese mundo que está cambiando de algún modo San Ignacio de Loyola quiere que ese nuevo ser humano tan atento a su propia peculiaridad a su individualidad que ese nuevo ser humano sea para Cristo eso quiere Ignacio de Loyola y por eso busca un camino nuevo para hablarle a ese nuevo ser humano ese camino nuevo son por ejemplo los ejercicios espirituales de San Ignacio es una manera de tomar al individuo en su peculiaridad y hablarle a ese corazón lo mismo vamos a encontrar en otros santos de esta época de hecho en esa primera generación de jesuitas hay varios por supuesto pero esta es también la época de Santa Teresa de Jesús que fue conocida y tuvo correspondencia con Juan de Ávila Teresa de Jesús de algún modo también toma este desafío el desafío de una nueva época y a partir de ese desafío quiere dar una respuesta la respuesta de ella está en ese encuentro absolutamente personal por eso los escritos de Teresa son escritos marcados al mismo tiempo por una profunda individualidad es ella la que está contando lo que a mí me pasó es que a mí me sucedió esto dice Teresa pero al mismo tiempo la profundidad la profundidad de lo que ella vive hace que cada uno de nosotros de algún modo se pueda reconocer en lo que ella estaba viviendo es decir la fe sigue siendo universal por supuesto la propuesta de la fe sigue siendo universal pero cada uno de estos santos tiene que encontrar la manera de describir ese universal nosotros queremos acercarnos a un santo que hizo este mismo ejercicio y que se dio cuenta que aunque era muy importante el aporte que dieran las comunidades religiosas a él le interesaba a él le preocupaba la santidad de los sacerdotes diosesanos y la santidad del pueblo de Dios como tal así que bienvenidas hermanas queridas y bienvenidos todos los que después escuchen estas palabras aquí estamos para acercarnos a un testigo a un manantial de luz que en circunstancias sumamente exigentes pudo dar por la gracia del espíritu una respuesta preciosa y que yo creo que vamos a encontrar sorprendentemente actual gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al espíritu